Bebidas para antes de dormir que limpian tu hígado y queman grasas. Bebidas para limpiar el hígado mientras duermes. Té de manzanilla. Esta bebida es muy fácil de preparar, solo debe hervir agua equivalente a un vaso en una cazuela. Luego retiras la olla del fuego cuando haya llegado a su punto de ebullición y agregas una cucharada de flores de manzanilla. Deja reposar por unos cuantos minutos, viértese el líquido en una taza de té y procedes a beberlo. La infusión de manzanilla nos induce al sueño, relaja el cerebro y gracias a sus antioxidantes, limpia el tracto intestinal, el hígado y promueve el desecho de toxinas almacenadas en el cuerpo. Infusión de limón. Hierve en una olla un limón con un poco de agua, recuerda no quitar su piel. Deja ebullir por 5 minutos, aleja la cazuela de las llamas de tu cocina y bebe el remedio media hora antes de ir a dormir. La vitamina C, antioxidantes y minerales de limón actúan de manera diurética, eliminando las grasas, toxinas, bacterias y demás aspectos negativos que dañen al organismo. Agua de jengibre y limón. Porta una rebanada de jengibre, toma medio limón y colócalos en una olla con agua para que hiervan por 10 minutos ininterrumpidos. Bebe el remedio por 3 semanas siempre antes de dormir para mejorar tu sistema inmunológico, metabolismo y digestión. De igual manera, ambos ingredientes tienen componentes anti-inflamatorios y antibacterianos que evitan el padecimiento de enfermedades infecciosas y dolencias musculares. Té de menta. Vierte en una olla con agua 2 cucharadas de hojas de menta y deje huir por 10 minutos, cuelas el líquido y lo ingieres. Asegúrate de que el remedio esté caliente o por o menos tibio, de esta manera sus propiedades medicinales como los antioxidantes y aceites esenciales de mentol agilicen el metabolismo y desechen todas las grasas acumuladas en el cuerpo durante el día. Bebida tibia de avena. Con una taza de avena en hojuelas, una cucharada de canela y un vaso con agua, podrás preparar la bebida quema grasa y limpiar tu organismo naturalmente. Primero debes remojar por al menos 7 horas la avena, luego la cuelas y la combinas con todos los ingredientes en tu licuadora. Veids por unos minutos, piértese el contenido en un vaso y lo consumes antes de dormir. La fibra y minerales de la avena te harán dormir para que tu cuerpo descanse y además ayudarán en la limpieza del organismo.